Las decisiones tomadas respecto a los límites que se encuentran entre el Cesar y la Guajira tendría decepcionado más de uno en el corregimiento de Patilla al Jurisdicción de Valledupar, luego de conocerse que las comisiones de ordenamiento territorial del Senado y la Cámara aprobaron el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde se dirime el conflicto limítrofe. Ha sido una decisión bastante triste, nos encontramos tristes, sorprendidos, consternados por la falta de representación que tuvimos en la toma de la decisión, la falta de representación por parte de la dirigencia cesarense, no solamente los parlamentarios sino también el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar. Hernán Hinojosa, habitante y líder de la comunidad patillalera, hace un llamado a los gobiernos locales por la falta de interés frente a esta situación. Queda una instancia todavía, nos preocupa esta falta de pronto de interés y el llamado nuestro es precisamente a nuestros gobiernos locales, el departamento del Cesar, el municipio de Valledupar, para que a través de nuestra dirigencia, nuestros parlamentarios, representantes y senadores, se haga la defensa final a esta nefasta decisión que se ha tomado. Hinojosa afirma que en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se viene haciendo una interpretación equivocada sobre los límites. Ellos aducen específicamente que hay unos límites que son tradicionales cuando hay unas leyes y unos actos administrativos que los tienen claramente definidos y en los cuales no está a favor de la Guajira todo este territorio, que le han entregado de esta manera equivocada. Los que no celebraron para nada son los patillaleros, que siente que perdieron un territorio y que además le generará grandes pérdidas, toda vez que hay fincas cuyos propietarios tendrán que ir a tributar a Riohacha o a San Juan del Cesar, generándoles gastos de transporte y tiempo, además que no le beneficiará nada a Valledupar.